En los cuatro muros de este pinche cuarto aspiro tu cuerpo y hay transformación En los cuatro muros de este pinche cuarto aspiro en otra habitación Me miro al estejo y mis ojos son de otro color Mi sangre quiero renovar No es que me quiera suicidar pero es normal Por un pinche de al que no llegará Alucinó en tu labio y sentílo en tu cojo Me vuelvo mucho antes de creer más Amanece y siento ganas de morir mi cuerpo no quiere reaccionar Me deseo intentar contigo una vez más Ese día y nada más No trates de hacerme reaccionar quiero escapar A donde nunca más pensar De un momento quiero poder olvidar Y cambiar mi vida realidad Alucinó en tus labios Si el mundo pierdo un lado a todos Mi sentido Salgo de un lado y ya está En tus ojos Pero en los cuatro muros de este pinche Quiero escapar, quiero olvidar, quiero salir 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 de la realidad Alucinó en tu lado y ya está Gracias.